Yo sé que no soy yo el que atreve a declararse Pero sé que quizás no vayas a aceptarme También sé que fue el que se ilusionó contigo Y aunque sé que tú y yo somos amigos Baby no encuentro la forma de poder hablarte Y poder decirte que me gustas tanto Y que cada día sufro por ti Y cometo mil locuras por ti Baby no encuentro la forma de poder hablarte Y poder decirte que me gustas tanto Y que cada día sufro por ti Y cometo mil locuras por ti Y aunque me declares yo sé que tú no me vas a amar Por ahí se rumora baby que tú eres lesbiana Pero cuando yo te llamo baby cada mañana No aguanto la gana de poder decirte Y no encuentro la forma De poder hablarte Y poder decirte que me gustas tanto Y que cada día sufro por ti Y cometo mil locuras por ti Y no encuentro la forma de poder hablarte Y poder decirte que me gustas tanto Y que cada día sufro por ti Y cometo mil locuras por ti Y me toca asimilar que no me corresponde Si dentro de esta amistad esta ilusión se esconde El corazón me odio Ay que puto dolor Y lo paso con Bucana y Ponche Y yo quisiera olvidarme de ti Pero no sé por qué el corazón es así Y yo quisiera despedirme de este sentimiento Iluso, confuso, que no tienes razón Pero hay algo sencillo que es que yo no mando Porque el que manda es el corazón Y yo sé Que aquí no queda nada El deseo y las ganas baby Los tiro a la basura y nada pasa aquí Yo sé que no soy yo el que atreve a declararse Pero sé que quizás no vayas a aceptarme También sé que fue el que se ilusionó contigo Y aunque sé que tú y yo somos amigos Baby no encuentro la forma De poder hablarte Y poder decirte que me gustas tanto Y que cada día sufro por ti Y cometo mil locuras por ti Y no encuentro la forma De poder hablarte Y poder decirte que me gustas tanto Y que cada día sufro por ti Y cometo mil locuras por ti Kevin Dress, mami Kevin Dress, Kevin Dress Ey, ey Sound Music Record Sound Music Record Oye Nosotros somos la nueva generación musical Sound Music ¡Apí!